Esta es la historia de amor de Gustave Flaubert y Louis Coulet, una historia que siempre había sido contada desde una sola perspectiva, la del hombre. Gustave Flaubert fue un escritor francés, considerado como uno de los mejores novelistas occidentales, conocido principalmente por su novela Madame Bovary, y Louis Coulet fue una poetisa francesa. En esta historia de amor se revela una pasión no solo amorosa, carnal y dramática, sino también intelectual y creativa. La desgracia de este caso es que Flaubert se deshizo de toda la carta de Coulet, quedando como única perspectiva la de él. Se conocieron en 1846 en el estudio del escultor Pradier, ella tenía 35 años y él 24. Ella estaba divorciada y tenía una hija, y él era un escritor con ansia de fama. Flaubert la respetaba, pero siempre era duro con ella, tanto en lo sentimental como en lo intelectual. Le exigía que escribiera como hombre, no como mujer. Su relación duró 10 años y finalizó con la siguiente carta por parte de Flaubert. Sí, te amo mi pobre Coulet, y no deseo nada más que a que seas feliz de cualquier manera, abrigada de flores y alegría. Amo tu perfecto y bello rostro franco, el peso de tu mano, el roce de mis labios en tu piel. Si soy duro contigo, piensa que es por culpa de mi tristeza, de los agrios nervios y de las languideces mortuorias que me acosan o me hunden. Adiós, un beso en tu boca rosa.